Hola que tal amigos, en esta ocasión les traemos un nuevo video para el canal sobre minecraft y hoy estaremos hablando acerca de como hacer un cementerio en minecraft por lo que si quieres aprender un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Si eres jugador habitual de minecraft, probablemente sabes que existen varios elementos y funcionalidades fundamentales que te permiten crear y personalizar tu propio mundo dentro del juego, gracias a las libertades en cuanto a creación de estructuras y edificios, una de las estructuras que puedes crear es un cementerio, y para ello entraremos en el juego para que veas como crearla. Una vez dentro del juego necesitaremos los que son estos materiales, la escalera de pizarra profunda pulida, la pizarra profunda, losa de pizarra profunda pulida, pared de pizarra profunda pulida, bloque de coral de cerebro muerto, las velas, el farol, las raíces colgantes, la valla de ladrillo del néter, las escaleras de ladrillo de pizarra profunda y las telarañas. Con estos 11 materiales empezaremos a hacer lo que sería nuestro cementerio, y como bueno de la siguiente manera, primero crearemos la cerca, luego de ello crearemos lo que sería nuestro camino, que sería con el bloque de coral de cerebro muerto. Luego de ello colocaremos lo que son las pizarras profundas al lado de nuestro camino. ¡Gracias! 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 Agrandaremos un poco más. ¡Gracias! 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 Ahora colocaremos lo que serían las lápidas. Para ello pondremos esto encima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora iremos decorando lo que serían nuestras lápidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo, ya tendríamos nuestro cementerio hecho. No es necesario obtener un mod para construir un cementerio en Minecraft. Ya que es posible construir uno utilizando diferentes bloques como vemos a continuación. Sin embargo, si deseas agregar animales del cementerio como ratas o murciélagos, es posible que necesites de un mod para ello. Y este sería nuestro cementerio hecho. ¿Y tú pudiste ver cómo hacer un cementerio en Minecraft? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología. Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.